bienvenidos bienvenidas a esta columna el trotamundo es político hoy en periodo de cuarentena que está llegando también aquí a méxico en mi país italia ya llevan un rato sin poder salir de sus casas nada más para ir al súper aunque el tema de hoy no va a ser propiamente el coronavirus no porque está demasiado de moda más bien se va a hablar pero de un tema que son dos términos que se usan para interpretar estos tiempos que son biopolítica y necropolítica y eso está ligado a coronavirus y fosas clandestinas o sea un tema global que ya llegó aquí a guanajuato y a un tema también de méxico el de las fosas clandestinas que también ha llegado a guanajuato entonces es una interconexión rara de algo como que académico biopolítica y necropolítica qué significan eso biopolítica es la política que se ocupa de la vida de gestionar aspectos de la salud de la vida lo ha trabajado mucho michel foucault este en francia a gamben el filósofo italiano y sería todo un sistema que el estado pero no sólo el estado hace de protección de la vida pero todo lo que tiene que ver con el estado de social el estado del bienestar los programas de salud también las reglas que regulan el propio cuerpo de las personas el mismo aborto la eutanasia la libertad de decisión sobre el cuerpo todo eso el estado lo va regulando de diferentes maneras por otro entonces disciplinando creando cierta disciplina consenso cultura sobre estos temas pero también con la seguridad o la seguridad policía acá con la regulación por ejemplo de la locura del tema de adónde van las personas que se consideran con patología etcétera nosotros todo esto lo trabajó fucó y es un poder es el biopoder no el soberano que puede ser el estado pero también un poder fáctico no tiene sobre nosotros ese poder de decidir cuando puedes ir al hospital y cuando no el coronavirus nos está hablando de esto no políticas de disciplinamiento de la población políticas de seguridad sobre la población pero también políticas que de alguna manera intenten tratan de proteger a la población con reglas de excepción no hay una película que nos habla de esto no aquí agradezco al césar gran consultor de películas de gran calidad por ejemplo está con matt damon me la aconsejó este amigo y es un se llama contagion contagion no en inglés y habla exactamente lo que ha pasado con la influencia porcina que en méxico y en el mundo y lo que está pasando ahorita no entonces está madame una familia ahí de él pierde a su mujer pero él se vuelve inmune porque pues ya tuvo la enfermedad y no murió ahí tiene una tasa de letalidad del 25% muere millones no acá la tasa de letalidad no es tan espantosa pero el virus se difunde muy rápido este este el coronavirus el kobe 19 esa película es un ejemplo de la biopolítica no sin sin hacerlo muy académico la biopolítica el control por otro lado hay otro concepto y ahí llegamos a el título de aquí del troto a mundos de hoy que es la necropolítica también y las fosas clandestinas que tienen que ver es que el otro aspecto de la política de la vida es la política de la muerte especialmente este autor africano o filósofo aquil o asil bembe en bembe este escribió el ensayo necropolítica que se hizo muy muy famoso a nivel mundial en donde dice que la política de la vida sobre todo en países del llamado tercer mundo del sur mundial se vuelve más bien una política de decidir a quién dejar morir o a quién sacrificar en una sociedad puede ser el más débil pueden ser el más pobre puede ser el drogadicto puede ser el que pertenece a la población en la prisión o impisionados o los presos a los grupos criminales etcétera 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 que no valdrían la pena no en esa sociedad claro yo no pienso de esta manera pero el término necropolítica es esa política estatal aplicada a dejar morir no por ejemplo con el coronavirus en italia se está dejando más expuesta a una población los trabajadores obreros de las empresas quedan a contacto quedan cerca siguen trabajando se les está de alguna manera sacrificando y no se cierran esas empresas los presos los presos en las en las cárceles también tienen esa exposición como que son ciudadanos de otro nivel respecto a quien tiene que estar en la casa no se le puede se puede hablar en ese sentido necropolítica la migración o la población que se deja morir en el mediterráneo que se deja morir en su paso por méxico que incluso el estado mismo con ciertas instituciones policíacas los los violenta no violenta sus derechos pues son sacrificables en cierto sentido dentro de la sociedad es un término muy muy duro no entonces esa necropolítica la podemos ver en otra película con mademon por ejemplo el isium no búsquenla son películas de hace nueve diez años las dos contagios y el isium en donde hay una una población que vive en la periferia de los ángeles que tiene que trabajar a contacto con este situaciones muy peligrosas que si se mueren no pasa nada él de hecho se se contamina no a nivel nuclear con algo ahí en el trabajo y lo desecha no es un desechable pero en el isium que es una colonia fuera de la tierra fuera de esa realidad distópica que se parece por cierto a periferias latinoamericanas hay catepec si lo quieres ver así a periferias de león no esa 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 distopia cyberpunk no en que el trabajador es explotado hay pobreza y mucha violencia etcétera no está lejana de la realidad que vivimos cada día también en este estado y en otras partes de la república entonces ahí él para salvarse y para salvar al resto de la gente desde digamos excluida de la sociedad tienen que ir a el isium y ahí sí hay cura contra todo es una colonia de ricos que tenemos también en la tierra que tenemos también en las ciudades que conocemos en que ahí van ahí y se pueden curar de todo no de cáncer inmediatamente tienen tecnología pero esta tecnología no se comparte ni el poder bueno ese poder sobre dejar morir a esas periferias de las ciudades a los migrantes a los pobres etcétera es la necropolítica la política de quien puede morir en el mundo actual en méxico y aquí llegamos a las fosas clandestinas esa necropolítica ya no no sólo la aplica el estado en sí o la policía o las instituciones no la aplican grupos particulares cárteles crimen organizados en bembe en áfrica los llama o en palestina también máquinas de guerras ejércitos privados guardias blancas grupos pagados por multinacionales grupos de autodefensas que no se sabe su naturaleza etcétera no entonces lo que llamamos el narco en méxico no la los grupos paramilitarizados los ex policías que se pasan a del otro lado o los mismos policías que entregan los desaparecidos por ejemplo no a grupos criminales etcétera que eventualmente los matan a veces y pueden terminar escondidos no en algún tipo de entierro como una fosa bueno eso es delegar la necropolítica privatizarla a grupos armados que sustituyen incluso la función de seguridad o inseguridad más bien y el pillaje de el estado por ejemplo o el hecho de explotar recursos económicos no sé si si aclaro pero por eso dejé las dos películas para que el caso sea más bien más que académico esto es claro en la misma película y en términos de las fosas clandestinas que son ha habido un debate no hay más de 3600 fosas en méxico en donde hay restos humanos cadáveres etcétera eso es un espacio le llama el filósofo arturo aguirre un espacio doliente el límite de nuestra humanidad ahorita no lo que eran los campos de concentración en la alemania nazi son hoy en día en méxico en colombia en otros lados las fosas clandestinas es el punto de oscuridad de no de donde no puedes ver más allá y donde el punto de muerte en que algún actor violó derechos humanos allí dio la muerte y se apropió de ese negro poder no de ese poder de dar la muerte ahí y con con complicidad del estado a veces con participación directa etcétera y depende no entonces pues el tema de la desaparición la desaparición forzada por etcétera tiene que ver con ese enredo de la el tema de la biopolítica de protección que ya se vuelve más bien sobre todo en este en estos rumbos y donde hay conflictos armados peleas por recursos grupos armados se vuelve un poder un necropoder necropolítico entonces la definición de fosa es muy complicada de este punto de vista lo que hacen muchas fiscalías en general es como reducir un poco el fenómeno no y entonces lo definen como una excavación por ejemplo simplemente un hoyo en el terreno en que hay restos humanos o cadáveres eso es muy limitativo hoy en día en el contexto mexicano una fosa es cualquier no sólo cualquier entierro es cualquier lugar cualquier sitio en que se han depositado colocados restos humanos ejerciendo ese poder de poder desaparecer a la gente por ejemplo no todos los desaparecidos claro están están en esa situación ojalá y la mayoría estén con vida y están en otro lado pero existe ese fenómeno y existe también en guanajuato donde hay más de 40 de estos sitios identificados en los últimos años por la prensa no entonces es cualquier lugar de ese tipo entonces un tipo de colocación de disposición de restos humanos ilegal y secreto lo clandestino está en lo ilegal y el hecho de que la persona quien lo perpetró el actor quiso esconder quiso esconder el paradero de la persona ocultar alguna evidencia o impedir la investigación no esa es una definición amplia que hoy en día se está trabajando para que el congreso de guanajuato la reciba y la pueda hacer suya en la nueva ley de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad entonces ojalá se pueda tomar esta definición como más amplia tratar de romper ese negro poder ese poder de dar la muerte que se está dando en grupos particulares armados etcétera también en la entidad no sé muchas gracias nos vemos después para la próxima o después del coronavirus ojalá y ya pronto y ya pronto no 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 no